Nosotros hemos estado trabajando con estos datos. La lectura del volumen, únicamente tengo que ubicar dónde está mi mano izquierda, leo esto como vista lateral izquierda, automáticamente la que está a la par se convierte en vista frontal y obviamente la de arriba es la vista superior. Esto es primer cuadrante. Cuando trasladamos la información o sacamos las vistas planas, se ubican vista frontal, vista lateral izquierda y vista superior. Necesito, por favor, que me indiquen si se ha comprendido este trabajo. Tanto la transparencia del volumen, si esa transparencia se visualiza en las vistas, entonces se debe establecer la calidad de línea del eje que va por último para mantener la exactitud. Si ustedes se fijan acá, no hay una línea vertical y una línea horizontal, solamente traslado de información a 45. Yo he estado insistiendo en esta parte y las tareas vienen sin esta información. Entonces, necesito que me escriban, por favor, diciéndome si comprendieron, si ya hemos terminado de comprender, porque esta es la tercera semana. Tiempo suficiente para entender el trabajo tridimensional y que de la tridimensión sacamos la bidimensión. Con la bidimensión armamos la tridimensión. ¿Alguien que me escriba, por favor? No sé si solo están conectados y ya se fueron a comer. A ver, ¿alguien? Frank, Leo, Nayib, Diana, Alejandra. Alejandra no es esta niña, es Andrea. Vea, ¿sí se comprende o no se comprende? Ok, gracias, Rini. ¿Por qué? Porque resulta que en el sistema diédrico nosotros trabajamos conforme al plano cartesiano. En los datos que ustedes vieron, gracias, Gaby, en la información que yo les subí, hablaba que en el plano cartesiano, gracias, Leo, por su respuesta, trabajábamos en base al sentido contrario de las agujas del reloj, haciendo la lectura de primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Resulta que ahora... Ok, Frank, gracias por la respuesta. Así que, habiendo aclarado esto y que hemos estado trabajando con esta información, ¿qué es lo que no comprende del todo, Sofía? ¿Puede escribirme? ¿Qué es lo que no entiende? A ver, nos vamos a tomar el tiempo de hacer un alto y me extraña porque usted creo que todas estas dudas ya las debería tener más claras, pero no importa, para eso está la clase. ¿Qué es lo que no entiende? Escríbame a alguien que le ayude a Sofía. Vaya, la transparencia del isométrico. En este caso, ¿se acuerda? Pero es que la transparencia es el cubo que usted construye. Miren, aquí está. Acá tenemos también otro ejemplo que es el que habíamos visto en un video, que es la transparencia del cubo la que usted construye. No, el eje es en las vistas, pero acá, en este caso, la transparencia se estableció cuando se hizo el cubo. Tal cual como yo tengo esta línea visible aquí enfrente, yo sé que tengo una línea allá atrás, solamente que como está atrás de un sólido, se convierte en información punteada. Luego, tenemos esta otra línea. Ya voy a leer, Sofía. Tengo esta otra línea que voy a trazar en el otro lado, pero como está atrás de un sólido, se hace punteada. Y esta línea en vertical también va a estar al otro lado, solamente que como está atrás de un sólido, la voy a hacer punteada. Veamos en este otro caso. En este otro caso, chicos, que este también es información de un video que también está en el canal, ustedes pueden ver justo que se puede visualizar y acá está. Estamos viendo esta sección, ¿sí? Pero sabemos que esta sección también está acá, solamente que como está atrás de un sólido, yo tengo que establecer la línea vertical. La línea vertical, aquí esta es continua. Esta que es visible, acá queda en transparencia. No, hay que entintar todo del mismo color. Eso es lo que les decía. Si la transparencia es parte del volumen, tiene que ir, obviamente, este bloque, también está generando en esta sección de acá, por ejemplo, tengo esta L, pero aquí se está generando esta sección, tal cual como esta, que obviamente queda en transparencia. Por lo tanto, yo necesito trazar de la esquina la vertical, luego traerla a 30. Esta es visible porque no hay ningún sólido en frente. Mientras que esta es una línea punteada porque está atrás de un sólido. Por eso es que se genera este panel al igual que este otro. Y la transparencia general, a diferencia de este volumen, miren, aquí no hay nada, por eso es que aquí atrás tampoco hay nada. Eso es lo que sucede, que hemos estado trabajando, acá lo pueden ver, es como que yo pase agachada. Si aquí no hay nada, obvio, ¿por qué se ve la diferencia? ¿Cuál es la diferencia notable? La diferencia es que este tiene un túnel para pasar abajo, mientras que estos eran elementos sólidos. Ahí va a depender del volumen que se les esté mostrando. Ahora, hay otro volumen también que ya... ¡Ay! Se me acaba de romper. ¿Sí? Se me rompió. Que solamente era esta, la información. ¿Por qué? Porque este era un sólido, mientras que este sí es un sólido, pero está identificando o está mostrando la información del túnel. Veamos este otro ejemplo que también está en video. Si en la parte superior, porque este es un volumen simétrico, si en la parte superior está esta C, en la parte inferior también se va a ver la C. ¿Sí me comprende? ¿Qué es lo que nosotros dibujamos en este volumen? Se construyó como la base del cubo, esta quedó en transparencia, pero también se están generando otros paneles. No sé si ya se termina de comprender. Yo lo que hice fue resolverles la tarea, la tarea de los isométricos. ¿Se acuerdan? Que a cada uno le puse dos ejercicios diferentes. Yo voy a crear la carpeta. Cuando ustedes estén trabajando, voy a crear la carpeta. Y lo que voy a hacer es que voy a... Ustedes van a poder comparar qué es lo que sucede con la tarea que entregaron y obviamente si la transparencia está bien planteada o no. Pero si se fijan, sólido, que solamente se ve la transparencia... Esto es sólido, que solamente tiene como este saque. Sólido, y por eso solo tiene esas tres líneas de transparencia. Sólido, y solamente estaba mostrando esta transparencia. Está esta otra, que está mostrando la forma, como transparencia. Y luego este, que es como un túnel. ¿Por qué? Porque después de este elemento ya no existe nada. Por eso tengo que hacerlo llegar hasta la parte posterior.